Pese a las rebajas consecutivas que se han registrado en los derivados del petróleo en el mercado nacional, los precios de los productos de la canasta básica mantienen su tendencia alcista. Sin dejar de lado el duro golpe asestado por el Servicio de Energía Eléctrica, reclaman representantes del Consejo Económico y Social. Aquí se han dado rebajas de los combustibles y han dado por lo más bajo, pero nunca ha bajado lo que es un producto de la canasta básica, porque siempre los empresarios buscan la forma como ganar o tener mayor utilidad en cuanto a la elaboración de productos. También los intermediarios, los coyotes llamados que van a la feria, siempre mantienen sus precios y no hay ningún tipo de baja a lo que es este producto. Cuestionan la pobre labor que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico para controlar estos altos precios, en tanto los representantes de los empresarios aseguran que la mayor parte de sus productos mantienen los precios desde los últimos meses del año anterior. Hay suficiente abastecimiento desde hace unos 10 años, la sociedad hondureña puede confiar en eso y en este año pues consideramos que, reunido todos los demás factores, esto tiene que ser una muy buena noticia para el público consumidor en Honduras. De acuerdo a las cifras de los representantes del CES, el costo de la canasta básica en Honduras se ha incrementado en unos 1.600 lempiras en lo que va del presente año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.